Dejémonos de creer que Mahur es un buen periodista en serio, cortémola con esa pavada. Pero él parece como que quiere para ser más comprometido, en realidad es muy light. ¡Uy, Mahur, qué la fe en culo que sos! Buenas noches, bienvenidos a los 10 años de la cornisa con Mario Pergolini. Yo estoy de invitado. No, nada, no soy de la cornisa, sino que estoy de invitado. ¡Uy, Mahur, qué la fe en culo que sos! ¿Castón Portal o digo Bill? ¿Querés que empecemos de nuevo? No, no, creo que Bill sale más cercano del lado donde salí yo. ¿Cuál es tu top 5 de tipos que no te gustan? Con Bill tienes problemas. No, con Bill, el problema, la verdad, es que fue mal tipo. Yo salté con él, cuando él tuvo su problema en este canal, el único tarado que habló, así hasta tuve problemas, por eso fui yo. Es evidentemente un acto de censura. En este momento espero, espero la solidaridad de todos los medios, gráficos, televisivos, de todos aquellos que creemos en la libertad de expresión. Los periodistas sabemos la censura y los aprietes que hay en este canal. Lo sabemos, la gente PPT, TBR, indomables, sabemos que están pasando momentos difíciles. Fuerza. Lo peor de esta censura es que es bastante tonta, ¿no? Porque Punta Cuarto dice lo mismo que dice en todos lados. Bueno, esperemos que pronto podamos ver nuevamente a TBR en el aire, en el aire de la televisión abierta. Parecería ser que los directivos de América censuraron el programa. Se burlan de la democracia. Un tipo que justifica un acto de censura es un desvergonzado. Un repugnante desvergonzado. Bueno, chicos, la verdad que estamos apoyándolos todos de acuerdo, hay que tener este viejo carácter para haber hecho eso, está perfecto. Me parece, espero que les vaya brutal. Acaba de ocurrir un caso aquí, en este canal muy feo, muy desagradable. Caso de Petit Nato, Virs, que ha sido una actitud deleznable, deleznable. Cuando él tuvo su problema en este canal, el único tarado que habló, así hasta tuve problemas, por eso fui yo. Por ahí una vez que vos dijiste que eras un mentiroso compulsivo, dejaste de mentir ya? En un punto sí, además porque si no realmente no podés avanzar mucho más, o sea... ¿Pero en qué mentías todo el tiempo? No, no, cualquiera que haya dicho mentiras le da vergüenza volver siquiera a repetirlas. Con respecto a la cosa que decía Pergolini sobre Virs, digo, su opinión no tiene mucha importancia, pero lo que sí hay que corregir es que él no es la única persona que saltó cuando nosotros nos fuimos de América. No hubo gente, no fue el único. El único tarado que habló, así hasta tuve problemas, por eso fui yo. Y quedé la cara y dije un montón de barbaridades. Y después te enterás que lo hizo por otra cosa. ¿Es cierto que vos te sentaste a la mesa de edición y lo recortaste vos? ¿Lo editaste vos? ¿Es cierto eso? Sí. Y después te enterás que lo hizo por otra cosa. Pero este tipo es un falluto. Este tipo es un falluto, lo que hace es falluto. No es nada, no me hago ni el cocorito, ni me hago el loco, ni nada. Es así. Es un falluto. Entonces, que se la coma doblada. Por falluto. ¿Qué pensás de Virs? Ay, no te prendes en eso. No. Se lo digo en la cara, no necesito decístelo por televisión. Que se la coma doblada. No me digas eso. Julio. Sí, Julio. Ah, acá, acá. Mío. Quiero hablar vos. Te lastimó. No, te pongas a la altura de esa tilinga. Ok. Ok. Que se la coma doblada. Por falluto. El tipo te dice una cosa y después termina siendo otra. Ese tipo es un falluto. ¿Has pasado la noche y te barré? Un poquitito. ¿Qué te pareció? Aburrido. La dupla es buena igual, ¿eh? A mí me gusta Juan Raych y Julio. Y TBR, sí. La verdad me aburrí como loco. Muy aburrido. Y la dupla es media buena. La dupla es buena igual, ¿eh? A mí me gusta Juan Raych y Julio. Ese tipo es un falluto. Lo único que me molesta es con Villaruel, porque me parece que es un ladrón. Nada más. Estamos en pleno noviazgo, todo es precioso, todo es divino. ¿Con Villaruel? Barbaro. Lo único que me molesta es con Villaruel, porque me parece que es un ladrón. Nada más. Ese tipo es un falluto. El tipo te dice una cosa y después termina siendo otra. Buenas de angelitos, muy profesionales, que iban al grano, jugando a los gaspers. Dormís colgado en la rama, que soltaste comprimor, y el carozo del asunto es por temor. ¿Vos lo producís, Zapin? Ahora estás contento porque... Cuatro cabezas lo produce. Ahora estás contento porque lo venís sacudiendo. Pero imagino que también disfrutás un poco de, por ejemplo, lo que pasó el sábado con Zapin, enfrentamiento con TBR. Sí, lo disfruto, sí. Pero lo disfruto como en el fútbol, digamos, como de ese tipo de triunfos. Zapin con 12-9, que perdió con TV registrada, que fue el rating más alto del día de toda la televisión, que hizo 14-3. Lo disfruto como en el fútbol, digamos, como de ese tipo de triunfos. El rating más alto del día en toda la televisión fue TBR 13-8, que le ganó a Zapin, que hizo 16. Así que a Zapin le fue como el... Zapin, como el fútbol. Ese tipo de triunfos. Cualquiera que haya dicho mentiras le da vergüenza volver siquiera a repetirlo. Igual, esos programas, al igual que Zapin, para los que estamos expuestos son programas muy incómodos. Realmente lo son. ¡Mario Pergolini! Buenas. ¿Está cómodo? ¿Cómo? Cada vez que vengo acá, sí, como he dicho. Son programas muy incómodos. Realmente lo son. ¿Son incómodos? Son programas incómodos. Zapin está armado, es una mezcla entre Telefe, nosotros, nosotros... Es un honor que Telefe nos pida hacer programas para Cuatro Cabezas Iborgs. Es brillante poder trabajar, le da laburo a la gente. Ahora, digamos, con Zapin, mi productora, o la de los holandeses, por lo menos, hace algo parecido. Si Canal 13 levanta su programa, nosotros no tendríamos ningún problema en levantar el nuestro. O sea que este es una... se diría como una especie de arreglo. Brillante poder trabajar, le da laburo a la gente. Si Canal 13 levanta su programa, nosotros no tendríamos ningún problema en levantar el nuestro. ¿Cómo sos como jefe? Justo. Si Canal 13 levanta su programa, nosotros no tendríamos ningún problema en levantar el nuestro. La esencia de Mario es como que desapareció. Sí, perdió su respeto por sí mismo. ¿Estás preparado para dejar la televisión como vas a hacer el fin de año? Sí, yo lo hubiese dejado el año pasado. La televisión sigo hasta el 31 de diciembre, aunque no sé si sigo el año fin de año. ¿Televisión? Yo particularmente, no, no, no. Felicidades por este año. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Es el último, ¿eh? ¿Cuándo volvés a la televisión? No, no vuelvo. ¿Never? Ahora estoy volviendo, no, 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 no creo. Este es el último año, les cuento. Dicen por ahí que es tu último año, SQC. ¿Y puede ser tu último año realmente? Yo sí podría casi con seguridad decir que por lo menos este trío al frente de SQC es el último año que va a estar. Y, upa, upa. No hay nada más decadente que ver gente en televisión intentando seguir siendo lo que a lo mejor ya dejó de serlo. Lo vamos a hacer. Caiga quien caiga. No hay nada más decadente que ver gente en televisión intentando seguir siendo lo que a lo mejor ya dejó de serlo. La gente, muchos me seguirán viendo como ese tipo. Pero a mí cada vez me es más insostenible ciertas cosas. Es solo tu temor que es tan puro y tan elegante Sentado en tu dedo, muy animado A vivir que son dos días, descórgalos del hombre Nadie quiere tu secreto más que vos Nadie más que vos Es solo que encargar a los de TBR un poco y agarrarles cosas, contradicciones que dijeron antes y mostrándoles ahora para demostrar que ellos también dicen cosas antes que no decían y ahora sí. Hace falta darle a Riquelme. Es verdad, si Riquelme sigue jugando así yo creo que va a estar al nivel de Ronaldinho. Ojalá. Siempre y cuando Ronaldinho se lesione a los 15 minutos. No, no, no. Hace falta darle a Riquelme. Cuando va el cambio de Riquelme, viste que el árbitro lo apura a Riquelme para que... No estaba haciendo tiempo, es así. Hace falta darle a Riquelme. Se murió el hombre rata, se murió Nelson, todos se lo tomaron en joda menos nosotros. El hombre rata, basta de decir hombre rata, porque ahora... Es Nelson. Es un ángel, tiene alita. Está volando por acá. El hombre murciélago, pero rata ya no. Todos se lo tomaron en joda menos nosotros. Los chicos también dicen cosas antes que no decían y ahora sí. No me lo pezco, quedan como héroes, es muy fácil. Por afinidad, digamos, y por forma de vida, por ideología, Pergolini sería más afín a nosotros, o bueno, a Diego Birs, no sé, que a Majul. Me lo imagino a Pergolini riéndose durante tres días de Majul. Pero ¿por qué es amigo de Majul? Porque Majul también te le chupa la media. ¿Cuántos años tiene ese José? No hay que contar los dos años que nos tuvimos al aire que yo dije, bueno, viene de la Rúa, no va a pasar nada, vamos a... Un loco. Seguís, ¿no? Qué boludo. Qué boludo yo digo. Ahí te... Un boludo. Un boludo. Un Majul, que la fe en culo que sos. A vos tienen torre más, ¿no? Claro, y sofobich. 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 La chupada de media se era tan evidente que hasta se envergonzó él. Decía, bueno, vos tomás uno, vos tomás uno. Juro, vas a cantar. ¿Compró cuántas camisetas? ¿Me vas a nombrar...? No, porque sos un poquete, no lo puedo creer. ¿Compraste camisetas? Bueno, pero no tengo que creer. ¿Profesionales? ¿7, 8, no sé? Los que jugaron, cada cual se ganó su camiseta. Y le diste, impresionante. 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 Te agradezco, Majul. O vos haces muy poco últimamente. No, no. Lo que no me gustaría decir... No necesidad de lavar las medias, te las chupa Majul y la deja blanca. Es el nuevo tratamiento de la blancura. Tiene un secarropas en el paladar. Es así. Vos sos un ganador en la vida. ¿Sos un buen perdedor? A esta altura es mejor Mirta Legrán entrevistando que... Por lo menos Mirta Legrán no sabe jugar a la PlayStation. No, tú serías. Bueno. ¿Querés jugar? Vamos a penales. Pateo yo primero. Pateo vos primero. Sí, sí, pará, pará. Yo tengo que... Ahí va. ¡Uh! Lo erraste. Uno por... ¡Oh! ¡Eso es un nene! Algo periódico de los 17 años. Yo soy un animal. Soy un animal periódico. ¡Oh! ¡Eso es un nene! Si Majur con un tipo supuestamente transgresor como Pergolini empieza así lo que debe ser cuando tenga una persona de esas que dicen yo me llevo bien con todo el mundo. Cuando viene así saca o cuando viene Macri, viene todo el mundo acá. ¿Usted sabe cómo hace? Es lo que le... Así hace usted. No, el pro... ¿Por qué dijo que el presidente tenía una guardia pretoriana? Porque lo que vimos todos, que los piqueteros aparezcan amedrentando a la gente que trabaja a las estaciones de servicio, lo demostró. Lo demostró. Es lo que le... Así hace usted. Tu hijo, si me convencía, la torta fue definitiva, me parece. Porque me la pude llevar. Es raro. La tele no... No, en sí no me importa. Me parece que la... Que hemos hecho de la tele. Él tiene un acercamiento hacia la gente, que la gente le agrada. Veo en los ojos de mi suegra... Me consta. Claro, alguien que... Ah, claro. De todo el barrio, de toda la Constitución. No sé si era que yo me quería enrajar o... La reversión de la noticia rebelde. O no. Vos tenés una nena, ¿eh? Sí, me... ¿Te cambió la vida? Así hace usted. Eduardo Urnacian. Es un tipo audaz. Es un tipo... Realmente es un tipo audaz. No, no va a ir. No, no va a ir. Gracias, Mario. No, faltaba más. La verdad que fue... Gracias por acompañarme. Gracias por todo, Luis. Igual, últimamente, Mario, te estás juntando con gente que, la verdad, te tira para atrás. Vos hacías otra cosa, con CQC, eras un tipo que iba al frente. Ahora tenés unos amigos, la verdad, que van para atrás. ¿Vos mañana a la fiesta del día, el amigo, con quién estás? Arranco la... Con tu hija, no, tu mujer. No, no, nosotros. No, arranco las nueve. Y estoy yo, Jorge. Yo, gracias a Dios, tengo buenos amigos. Hasta el domingo a las 10 de la noche para volver a ver La Cornisa 10 años. Esperemos que sea con otro amigo como este, porque la pasamos tan bien. Uy, Macul, que la fe culo que sos. Esperemos que sea con otro amigo como este, porque la pasamos tan bien. Chau.